Vamos pastores vamos, vamos a ver en aquel niño La gloria del edén, a ver en aquel niño la gloria del edén Oh que precioso niño yo me muero por él Sus ojitos me encantan, su boquita también El padre lo acaricia, la madre mire en él Y los dos escaseados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser Vamos pastores vamos, vamos a ver en aquel niño La gloria del edén, a ver en aquel niño la gloria del edén Vamos pastores vamos, vamos a ver en aquel niño La gloria del edén, a ver en aquel niño la gloria del edén Oh que precioso niño yo me muero por él Sus ojitos me encantan, su boquita también El padre lo acaricia, la madre mire en él Y los dos escaseados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser Sí, vamos pastores vamos, vamos a ver en aquel niño La gloria del edén, a ver en aquel niño la gloria del edén Vamos pastores vamos, vamos a ver en aquel niño La gloria del edén, a ver en aquel niño la gloria del edén La gloria del edén La gloria del edén